Hola amigos, soy Hamlet, bienvenidos a Sazón para el Mundo y hoy continuamos con nuestro acostumbrado viaje gastronómico a través de los distintos países del mundo y hoy en uno muy particular, un país que quizás cuenta con una de las costas o extensiones de costas más largas de Sudamérica, además de una gran variedad y fusión gastronómica que converge en ese país. Y amigos, estamos hablando de Chile y por esta razón hoy vamos a preparar una deliciosa receta que se llama Paila Marina. Para hacer la Paila Marina vamos a necesitar los siguientes ingredientes. Cebollas, zanahorias, cabeza de congrio o corvina, almejas, mejillones, maltones, ulte, vino blanco, cilantro, ajo, ají, comino, pimienta negra entera. Vamos a preparar una salsa típica de Chile que se llama salsa pebre y para ello vamos a necesitar chiles rojos, ajo, una taza de cilantro, cebollines, orégano, aceite, vinagre de vino, sal, pimienta al gusto y agua. Cuando regresemos vamos a preparar juntos este delicioso plato y les contaré mucho más de la gastronomía chilena. Así que ya saben que estamos hoy en Sazón para el Mundo preparando la Paila Marina y estamos hablando de Chile. Ya vuelvo con más. Y ya estamos de vuelta con Sazón para el Mundo preparando hoy la Paila Marina, un plato típico de Chile. Y fíjense amigos, primero quiero definirles lo que es la Paila. La Paila pues obviamente es este plato que vamos a preparar hoy pero tiene una peculiaridad. La Paila se refiere a dónde la vamos a cocinar y en Chile generalmente estas Pailas son hechas de greda, es decir de barro. Si ustedes tienen en casa una olla de barro pues prepárense, sáquenla porque vamos a cocinar esa Paila Marina. Además también viene del español antiguo que se decía padilla o en catalán que se dice paella, como se dice también en francés poel, todo se refiere a la Paila. Pero más adelante les contaré algo bien curioso sobre la Paila. Para hacer esto lo primero que vamos a hacer es un fondo o caldo de pescado bien concentrado que en este caso vamos a usar la corvina. La tradicional Paila usa el congrio pero el congrio se considera hoy en día como una exquisitez de un pez bien difícil de conseguir acá en los Estados Unidos. También tiene sus, vamos a decir, sus variaciones dentro de la familia de los peces pero yo les recomiendo el día de hoy que lo hagamos con la corvina. Fíjense, lo que vamos a hacer primero es van a picar en pluma o en juliana bien gruesa la cebolla y lo que vamos a hacer es sofreírla con un poco de aceite de oliva. El aceite debe estar bien bien caliente y como siempre digo ya se escuchan las chispas del sabor aquí en Sazón para el Mundo. Esto lo vamos a dorar brevemente y adicionalmente lo que vamos a hacer es picar la zanahoria, aproximadamente una zanahoria mediana o la mitad de una zanahoria grande y también la vamos a dorar un poco y eso lo vamos a dejar allí. Entonces en ese momento es donde vamos a añadir las cabezas de pescado. Ustedes las van a colocar por acá. Las colocan así bien sencillo sin mucha complicación para que dé sabor y seguidamente mezclamos. Separamos un poco la cebolla del fondo para que el pescado pues empiece. Esto va a empezar a dar un aroma delicioso. Le van a añadir aproximadamente unas dos tazas de agua o lo suficiente para que cubra todo el pescado. Ya esto va a empezar a hervir. Para finalizar le van a añadir un poco de sal. No echen mucha sal sino simplemente para darle un poco de sabor. Mezclamos aquí y ponemos esto lo mezclamos bien y ahí lo dejamos hervir. Pero como les decía para preparar este plato es súper importante tener lo que se llama la salsa pebre. Y la salsa pebre pues la hacemos con ají. Ají rojo bien rico y es súper sencillo. Permítanme colocar. Ahorita vamos a hablar acá de la corvina y para ello pues necesitarán aproximadamente unos dos o tres chiles dependiendo del número de comensales. Y lo que hacen es en un procesador, permítanme por acá, van a colocar los chiles enteros. Simplemente los picamos. Permítanme acá para que vean bien. Los colocan en el procesador. Vamos a colocarle un diente de ajo. Ustedes pueden como siempre les digo machacarlo, lo pelan y simplemente el crack. Estamos listos para añadirlo acá. Y van a complementar con una taza de cilantro. Lo pueden simplemente retirarle los tallos y lo dejan en hojas completas o le hacen una pasada, una breve picada y lo incorporamos también en el procesador de alimentos. Esta salsita es deliciosa. ¿Cuál es el detalle? Le vamos a añadir un poco de orégano y complementamos con media taza de agua. Todo esto lo vamos a licuar y dependiendo de la consistencia que queramos, puede ser más o menos gruesa, le vamos a añadir aceite de oliva y sal para condimentar. Al final, permítanme añadir acá. Esto lo vamos a agregar por acá bien rico y vamos a licuar hasta obtener esa salsa salsa. O una pasta en este caso. Yo voy a licuar acá para que ustedes disfruten de esta deliciosa salsa pebre. La cocina chilena, amigos, es el resultado de tradiciones culinarias que se funden y dan vida a la llamada cocina criolla. La tradición indígena que se hizo sentir con los aportes de los indios mapuches, proporcionando las papas, el maíz o choclo y el frijol o poroto. La herencia española también juega un papel muy importante, representada en los hábitos gastronómicos y los usos y costumbres que trajeron los conquistadores al mando de Pedro de Valdivia, entablaron las bases de la futura alimentación criolla. Entre los productos que aportaron están el trigo, los cerdos, pollos, vacunos y ovejas. Estos ingredientes se mezclaron y así dieron origen a los platos más típicos de Chile. Ha tenido aportes menores de cocinas europeas por parte de inmigrantes como la alemana e italiana, pero en el siglo XX tuvo una importante y marcada influencia de la reconocida cocina francesa. Vamos a hacer una breve pausa y al regreso continuamos con más de la deliciosa Paila Marina aquí en Sazón para el Mundo. Ya volvemos. Y continuamos con más de Sazón para el Mundo y fíjense ya he retirado de la licuadora la salsa pebre y este es el resultado que van a tener. Fíjense una salsa pues relativamente líquida, ustedes la pueden hacer más o menos espesa. Esto lo vamos a utilizar como parte del adobo del pescado o de los mariscos como ustedes quieran, pero lo que vamos a hacer a continuación es con los filetes de pescado, en este caso la corvina que estamos utilizando, la vamos a picar en tiras largas o en pedazos pues más o menos gruesos, ok, en 4 pedazos aquí en 6 pedazos que nos han salido. Fíjense y lo que vamos a hacer ahora, hago esto lo mismo por acá y fíjense ahora lo que vamos a hacer, lo voy a colocar aquí porque quiero que utilicen comino entero. El comino entero es para adobarlo un poco, pero van a apretar con sus deditos, van a apretar bien para soltarlo de manera natural la especie. Esto lo hacemos acá, permítanme así, y lo vamos a estar aderezando, ok, mezclamos con un poquito de sal, ok, añadimos un poquito de sal. Esto lo voy a dejar por aquí, voy a retirar un segundito. Hoy vamos a utilizar para nuestra paila, vamos a necesitar lo que son camarones, vamos a utilizar mejillones, almejas y cualquier variedad de conchas que ustedes consigan en su pescadería, pero antes de hacer eso para ponerla a cocinar, tenemos que preparar el adobo donde las vamos a hacer y eso es bien sencillo. En un mortero, en este caso estoy utilizando un molcajete mexicano, fíjense qué diversidad tan bonita el mundo, pero es excelente para lo que vamos a trabajar. Ustedes pueden utilizar un mortero de madera en casa, van a tres dientes de ajo, los vamos a machacar con un poquito de aceite de oliva. Esto vamos a hacer como una especie de pasta, esto es simplemente para adobar todo lo que tenemos aquí. Ustedes van a machacar, así a la manera más antigua, machacamos el ajo, recuerden que lo pueden hacer en su casa, también pueden utilizar un machacador de ajo, pero lo estamos haciendo bien tradicional. Seguidamente van a añadir orégano entero, pimienta negra entera y un poquito más de comino y van a complementar, esto no lo voy a echar tanto porque ya le puse bien lo suficiente al pescado y van a complementar con un poco de ají rojo en este caso. Hacemos una pasta y esto es lo que va, aquí voy a aprovechar para triturar esto bien, la pimienta y todo que quede bien rico. Además que es tradicional, fíjense que a veces en Chile quizás de una manera para burlarse de la gente le dicen, sabes que tienes orejas de paila y es que las pailas son tan grandes, son ollas tan grandes que de repente alguna persona que sea un poquito orejón le dicen orejas de paila, así que ya saben, echarle broma si tienen algún amigo por allá que tenga las orejas un poco grandes. Fíjense, seguimos acá, ya tengo acá la pasta, lo que hago es complemento un poco con aceite de oliva, aquí me quedaron unas perlitas de pimienta negra, las podemos dejar, pero déjenme triturarlas bien para que quede bien rica. Entonces ya teniendo esto listo, lo vamos a separar por acá, procedemos a colocar en la olla ya a formar lo que es la paila y para ello simplemente subimos el fuego y vamos a cocinar primero todos los molucos de esta manera. Colocan en la olla, empezando con los que estén cerrados, recuerden que ellos van a abrir y los que no abran los retiran, los colocan acá, seguidamente, a ver, por acá, oh, perdón, colocan acá y colocamos esto. Estoy utilizando también los mejillones y ahora colocamos la almeja y los mejillones. Todo esto lo vamos a cocinar acá y al final vamos a añadir lo que son los camarones. Adobamos con esto y un poco de vino y esperamos a que abran. Durante la época de la colonia, las costumbres culinarias se fueron arraigando en la población chilena. La repostería, por ejemplo, amigos, producida en los conventos comenzó a ser ampliamente reconocida destacando el manjar blanco, las sustancias hechas de hueso de vacuno, el dulce de membrillo y las jaleas. También son muy populares el famoso chocolate de las capuchinas, los confites de coquitos de palma, los alfajores que son deliciosos y los duraznitos en almíbar. Los postres generalmente se asociaban a las frutas de la que se disponía en la época o a bizcochuelos, merengues o en general masas preparadas con huevos, harina o mermelada. De esta época también provino la expresión mano de monja, que yo sé que la han escuchado y que se refiere a las exquisiteces preparadas por personas que tienen ese don para cocinar. Vamos a hacer una breve pausa, pero ya regresamos con mucho más de Sazón para el Mundo, así que no se lo pierdan, los espero. Y continuamos con más de Sazón para el Mundo preparando esta deliciosa paela marina y fíjense el resultado de lo que es la mezcla de las especies con el ajo que tenemos acá, que lo hicimos en el mortero. Esto simplemente ahora amigos lo vamos a añadir, lo voy a pasar por acá, simplemente como parte del lado, esto luego lo vamos a mezclar, fíjense que ya todo lo que son las conchas prácticamente se han abierto todas, recuerden que las que no se abran las van a retirar. Esto lo colocamos así porque ahora más adelante yo voy a mezclar todo esto, ok? Esto lo colocamos por aquí y ya lo tenemos pues prácticamente listo. Voy a colocar esto, ahora fíjense lo que vamos a hacer ahora, la paela es como capas, capas de marisco, pescado, molusco y así lo vamos haciendo sucesivamente. Entonces llegó el momento de que para que se cocine al vapor, vamos a colocar todas las piezas de la corvina en este caso. Permítanme, vamos a darle una vuelta un poquito a lo que ya añadimos y vamos a empezar a crear esas capas. Voy a colocar ahora el pescado, ok? Lo hacemos con mucho cuidado, recuerden que tiene el comino y en este momento es donde voy a añadirle un poco de la salsa pebre que teníamos al principio. Entonces recuerden que esto es bien picante porque está hecho con el ají, ustedes lo hacen a su gusto, yo voy a añadirle una cucharadita aproximadamente y esto luego ahora todo lo vamos a mezclar, unas dos cucharaditas. Fíjense qué bonito empieza el colorido de todo esto. Voy a poner a calentar esta sartén porque vamos a hacer más adelante un sofrito con el ulte que son las algas marinas y aprovecho para comentarles que cuando ustedes tengan la oportunidad de ir a Chile no dejen de ir a Pomaire y les traigo esto a colación porque este es un pueblo tan pintoresco que cuando usted visita por allá las calles del pueblecito, todas las personas venden productos hechos de barro, es decir las ollas de greda, las pailas las van a poder encontrar allí, todo lo hacen de barro, jarras, vasos, cucharas, todo con una tradición, con un colorido único que sólo Chile nos puede ofrecer así que no dejen de visitar Pomaire. Recuérdense bien y se compran su paila para que luego la hagan en casa. Voy a colocarle ahora la capa de los camarones en este caso, ok? Como les dije vamos a trabajar el ulte y el ulte voy a colocar esto por aquí, a ver que no se nos confunda, voy a tapar esto para que empiece a cocinarse. Ahora simplemente mido acá la temperatura y vamos a hacer un sofrito para trabajar las algas que vamos a añadir al final. Un poquito de aceite de oliva, también por acá y sofreímos la cebolla rápidamente. Todo esto acá y en el sofrito es donde vamos a añadir. La cúrcuma nos brincó una cebollita, a ver, ahí estamos, la ponemos otra vez acá, mezclo bien. Esto lo vamos a dorar muy muy bien. Aprovecho para hablarles del ulte. El ulte es una tradición que como bien saben son algas, son algas, en este caso disecadas. Existe una gran variedad de algas en Chile y que hoy en día pues se hacen diferentes platos como el cocha yuyo que también es otra forma parte de la gastronomía chilena y que ustedes también lo pueden utilizar. Existe el ulte, existen una gran variedad pero lo más importante es que este plato tiene que llevarlo como ese toque exótico, ese toque exquisito y particular que tiene la paila marina. Voy a mezclar una vez más acá. Vamos a esperar que dore bien y mientras se dora voy a aprovechar, vamos a chequear esto, fíjense como ya se empiezan a cocinar los camarones en cuestiones de segundos y voy a aprovechar de mezclar esto bien. Vamos a dejar que se complemente y lo que hacemos amigos es vamos a cubrir todo con el caldo que hicimos al principio, el caldo de pescado. Esto va a quedar que ustedes no saben de lo delicioso. Vamos a ver por acá, voy a retirar un poco, lo pueden hacer haciendo uso de un colador, permítanme aquí y voy a retirar eso. Mientras yo agrego un poco de caldo y luego el sofrito, vamos a ver ustedes de esta nota bien importante que les tengo. Amigos, permítanme comentarles, el pisco es el licor nacional en Chile y se produce en un valle verde y fértil que se encuentra entre los cerros áridos del norte de Chile. Su producción es netamente artesanal. La uva por ejemplo es seleccionada para después comenzar con todo el proceso de la molienda, luego la tapa de la fermentación en unos recipientes especiales utilizando levaduras autóctonas y azúcar hasta transformarse en alcohol. Luego se reposa por periodos diferentes en vasijas de roble americano y raulí adquiriendo un sabor y un aroma que lo hacen especial y excepcional. El pisco se puede beber solo o mezclar con una bebida de cola para preparar la popular piscola. En los aperitivos es infaltable el pisco sour, preparado a base de pisco y jugo de limón. Otra de las bebidas más populares en Chile es la chicha, que consiste en un jugo de uva fermentada de origen mapuche. Vamos a hacer una breve pausa, pero al regreso les traigo mucho más de esta deliciosa paila marina que estamos preparando hoy aquí en Sazón para el Mundo. Ya volvemos. Bueno, ya hemos llegado al momento del emplatado de esta deliciosa paila marina y fíjense voy a utilizar como una pailita, otra vamos a decir una vasija de greda que tradicional, como les dije, de Chile. Ustedes obviamente pues lo pueden servir en su casa en los platos soperos normales si no cuentan con esto. Pero antes de hacer eso, fíjense que llevamos el adorno que les había hablado del ulte, del alga, pero para vamos a decir decorar y cerrar este plato es bien importante crear lo que va a ser la mezcla de los aromas. Todo ese momento en que el agua caliente que tiene el concentrado de todos esos mariscos, pescados y moluscos que tenemos acá en la olla, en la paila, se van a fusionar con ciertos aromas particulares como lo es el cilantro y la salsa pebre. Para ello, pues les voy a recomendar en este caso, bueno, vamos a empezar por aquí, voy a, con un poco de cilantro lo que hacemos es picarlo un poquito más finito, permítame colocarlo por acá, ok, lo picamos bien, bien finitito para que ustedes le den como un toque adicional de sabor al cilantro fresco, ok, permítame por acá, ok, esto lo vamos a hacer es colocarlo en el centro de la vasija de barro, entonces yo voy a agarrar por acá con mucho cuidado y lo colocamos acá en el centro, ok, fíjense seguidamente, permítame limpiar acá, ok, lo que vamos a hacer es colocar un poco, un detalle del ulte o de las algas marinas, ustedes pueden, esto es un poquito salado, entonces por eso siempre dejen que el caldo pues obviamente suelte su sabor, lo prueban de sal, pero si van a utilizar el ulte, colóquenlo en el centro, acá fíjense como va quedando, yo le voy a colocar un poco más, porque esto se va nuevamente a hidratar, el alga se va a hidratar y le va a dar un toque como de cintas de color a todo lo que es la paila marina, lo colocamos acá en el centro y un toquecito de la salsa pebre nuevamente, la salsa también la pueden añadir al momento que se la estén comiendo, si la persona pues obviamente quiere tener un plato mucho más picante, colocamos un toque de salsa pebre al centro, ok, entonces voy a ponerle un poquito más de ulte para que le den bastante sabor, ok, entonces llegó el momento amigos, esto hay que estar como quien dice, como les dije hace rato, parece un volcán de esos chilenos, entonces fíjense que delicia esto que tenemos por acá, ya hemos prácticamente la tenemos cocinada, ustedes la van a dejar unos 20 minutos más o menos a que pues obviamente se cocine bien el pescado, abran todas las, todos los moluscos en este caso, todas las conchas, los mejillones, las almejas, recuerden bien importante, colocar primero lo que son todas las, el pescado en este caso, un buen filete de pescado, los mejillones, voy a colocar dos por aquí, ok, y voy a buscar acá entre todo esto que no se haya deshecho un buen filete de pescado, a ver permítanme, por aquí encontré un poquito de pescado, lo vamos a añadir y así ustedes la sirven acorde pues al gusto de su preferencia, ok, voy a colocar esto y le coloco, mira aquí está este pescado que estaba buscando con estos camarones deliciosos, entonces cuando ya tenemos esto listo acá, lo que hacemos es que complementamos con caldo y para ello pues coloco esto, con mucho cuidado acá ustedes sirven, miren que rico, es pura sustancia, pura, vamos a decir proteína acá que tenemos, esto lo bañamos, ok, vamos a colocar otro poco más y para recapitular un poco les recuerdo, tienen que preparar sobre todo primero el fondo de lo que es el caldo de pescado, después limpiar todo lo que son los moluscos en este caso que nosotros vamos a utilizar, permítanme ir abriendo, qué rico se ve esto y además que está delicioso, ok, y ya lo hemos servido por acá, déjenme complementar y después seguidamente lo que hacen es que colocan capas del pescado, capas de los mariscos que vayan a utilizar y todas las conchas, miren qué belleza de plato, voy a colocar esto por aquí y así sucesivamente y lo van cocinando hasta que lleguen a este punto, recuerden añadirle el vino que es lo más delicioso que le da el sabor, esperen que se evapore y después al final le añadimos ese sofrito delicioso que hicimos y sobre todo decorar, amigos espero que disfruten de esta deliciosa paila marina y como siempre les digo en el próximo programa vamos a estar hablando, quién sabe, que otro país de los que he visitado o de los que ustedes me dicen que quieren compartir la receta aquí en Sazón para el Mundo, espero que disfruten de la paila marina, yo soy Hamlet y nos vemos en el próximo programa, chao, disfrútenlo. Chau. 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 Chau.